Hoy les hablaremos sobre las mulas de Estados Unidos, cómo las quieren, cómo las valoran, cómo les aprovechan su potencial físico y también su inteligencia. Estados Unidos llegó a tener 5.432.000 mulas, el mayor número de ejemplares en la historia. Pero debido a la invención del vehículo a motor, la mula fue desplazada y esas cantidades disminuyeron significativamente. Hoy en día, las mulas en Estados Unidos son usadas para la recreación y el deporte, pero la población de los mulares ha variado en comparación con los inicios del siglo XX. La población de mulas en Estados Unidos es aproximadamente de 400.000. Es el país donde más festivales de mulas hacen en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!